Hola amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión estoy en American Trop Simulator y en este vídeo vamos a hacer una ruta con esta mulita amigos miren es la Kangor T800 de GTM esta Kangor ya se las traje en un vídeo pasado es la que les compartí las skins de Coltanques y otras empresas mexicanas en esta ocasión la traemos nuevamente con más skins colombianas estas skins no las hice yo, las hice un amigo pero más adelante vamos a mostrarlas vamos a ver cuántas skins trae porque también trae un remolque que ahorita vamos a ir por el amigos pero estamos lavando la mula entonces en lo que terminan de lavarla vamos a la intro pónganse cómodos porque arrancamos bien amigos ya estuvo bueno ya está la mula vamos arrancando quitamos sueno de mano y vámonos ahí estuvo bueno hermanito, ahí estuvo bueno gracias lentamente vamos bajando poco a poco lentamente vamos bajando muy bien ahí estuvo amigos, ahí estuvo miren, hoy nos acompaña amigos la famosa y única Doña Pelos por acá nos anda acompañando por este Colombia y también traemos al solo vino amigos ya era hora de traerlos acá al canal y bueno amigos, ahora sí, vámonos vamos a la empresa a recoger el remolque para que se los enseñe también porque el remolque trae skins colombianas de hecho amigos como les comento tanto esta mula como el remolque traen 10 skins de empresas colombianas totalmente gratis para ustedes más adelante vamos a ver cómo descargarlas cómo instalarlas todo, todo a detalle amigos ya saben que al finalizar la ruta hacemos el tutorial muy bien, aquí está el remolque que vamos a utilizar hoy entrando a la empresa lo enganchamos y nos vamos en lo que estaba listo amigos nosotros aprovechamos para lavar la mula porque ya le tocaba baño la verdad amigos, ya era hora aunque a ver si no se nos ensucia aquí porque duele mucho polvo ahí está, ahí se nos apagó tantito la mula vamos a regresarnos de reversa colocamos por acá el lateral falso amigos un poquito más, un poquito más un poquito más y ahí está bueno amigos ahí está bueno vamos a enganchar muy bien, miren vamos a ver el remolque amigos este remolque es del shaneke game está actualizado por otra persona amigos más adelante como les comento al momento de hacer el tutorial vamos a ver los créditos correspondientes porque este remolque fue actualizado por alguien más le colocó más nodos para luces muy bien, aquí lo tenemos puedes tener la opción de hacer doble remolque aquí en el mapa porque en el mapa de Colombia de Real Maps sí que no puedes utilizar doble remolque pero con este remolque lo puedes hacer sin embargo amigos por la ruta que vamos a hacer hoy decidí traer solo un remolque para no complicarnos la vida y bien amigos vámonos porque aquí espantan vamos saliendo ya de esta empresa amigos ya es hora de salir se nos hace tarde la cerveza se va a enfriar vamos saliendo poco a poco con cuidadito hay mucho tráfico amigos hay mucho tráfico por acá por estas carreteras vamos a colocar esta vista miren por acá estamos libres muy bien ahí salimos esta ruta amigos vamos a cruzar terracería carretera carretera algo angosta este por eso es que no traje un doble remolque amigos pero como les comento ustedes pueden utilizar doble remolque aquí en el Real Maps con estos remolques están muy buenos los remolques son para el 1.38 pero están jalando perfectamente en la 1.39 y bueno amigos las skins están geniales están muy buenas son gratuitas ambas tanto para el remolque como para el troque se las recomiendo aquí vamos a doblar pues vamos a ir un buen trayecto por terracería amigos y hay tráfico hay tráfico no hay que confiarnos no es terracería que no esté transitada es terracería en donde nos vamos a encontrar tráfico amigos por eso amigos es que no me animé a traer el doble remolque porque la verdad sí que íbamos a batallar un poco quizás en alguna otra ruta nos complicamos un poco la vida un doble remolque en este tipo de carreteras colombianas pero hoy amigos decidí bueno vamos a traer un remolque sencillo para mostrar esta skin y ya luego traemos un doble remolque complicándonos la vida vamos a abrirnos un poco para no batallar amigos en caso que venga alguien lo bueno que me abrí porque pasó este un compañero y es que van recios van fletados estos cuates a pesar de que la carretera es tan angosta van fletadísimos ok hay que tener mucho cuidado estos camiones recuerden miren cambian de color es un tipo de pintura que solo encuentras en Colombia amigos cambia de color solo esos camiones cambian de naranja a rojo aguas 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 miren por qué colisión por qué colisión Dios santo bueno este por acá pero bueno miren 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 que tanto tenía este cuate para abrirse la verdad pero bueno él se impactó con la caja no fue culpa nuestra muy bien vámonos sigamos con nuestro camino sigamos con nuestro camino amigos primer contratiempo del día de la ruta culpa mía no fue pero bueno ya ya saben que nos vimos involucrados en esto ni modo vamos a tener más cuidado vamos a abrirnos lo más que no sea posible para evitar esos contratiempos porque es que estos van fletados o sea no ven que la carretera es tan angosta y deben de ir despacio para poder pasar bien los dos despacio pero no amigos van fletadísimos y ahí es donde se hace el problema realmente pasamos bien cuidadito por aquí amigos hasta ahorita no viene nadie podemos abrirnos tantito pero no hay que confiarnos porque de repente nos topamos con alguien y como viene en recio no da oportunidad de nada bueno al menos amigos ya salimos a carretera ya no esta racería ya esto es ganancia la carretera sigue estando angosta sigue estando algo angosta la carretera pero así va a ser un largo trayecto así va a ser un largo trayecto se imaginan transitar por aquí con un doble remolque si está algo complicado no difícil no difícil se puede claro que se puede pero hay que tener mucho cuidadito recuerden amigos que este mapa real maps es de paga en la descripción les voy a dejar el link de la página de facebook donde pueden pedir información acerca del mapa cuanto cuesta todo todo acerca del mapa ahí van a encontrar el link para que piden información en dado caso que les interese también voy a traer otro mapa amigos que es totalmente gratuito que es colombiano también lo han recomendado mucho lo descargue la verdad no he tenido oportunidad de probarlo pero lo vamos a probar y lo vamos a traer amigos porque por ahí tengo otros no colombianos más que pienso traer al canal solo que a veces por el tiempo no los he traído pero lo vamos a traer amigos lo vamos a traer porque me gusta este tipo de mapas conducir en otros lugares dejar un poco el mapa de México y venir a otros lugares amigos y explorar otros mapas para poder traer variedad al canal así que vamos a probarlos y vamos a traerlos al canal también me han pasado por ahí un mapa de Perú también gratuito pero es para el euro todo lo vamos a traer al canal amigos solo estén al pendiente por favor y vamos a abrirnos no quiero otra sorpresa no importa que me meto un poco a este acá a la hierba amigos pero ya no quiero otra sorpresita como me la dio ese autobús hasta ahorita no hemos encontrado tanto tráfico solo nos chocaron y listo hasta ahí hasta ahí dejó de venir tráfico en el otro sentido esperemos no tener ya ningún contratiempo amigos pero se nos espantó ahorita vamos a llevarla en San Mar por cierto para el susto porque si se nos espantó a Perú y solo vino por lo menos se baja a repartir mordidas cuidado por aquí no vamos a rebasar porque la carretera no lo permite aunque bueno si tenemos oportunidad si vemos la ocasión lo vamos a hacer aquí toca ir a vuelta de rueda vamos a esperar a que abasen tantito y si vemos oportunidad lo rebasamos ¿cómo no? toca ir despacio aquí amigos no, no, no que pereza vamos, vamos amigos háganle, háganle denle, denle así que van algo despacio bueno en lo que avanzan estos amigos miren vamos a ver tantito esta vista amigos para que vean ustedes el mapa la verdad está muy bueno está muy bueno así que de repente da algo de lag he de decírselos también por ahí cuestiones de tráfico pero en general vale la pena bueno ya estamos llegando a un poblado amigos vamos a ver si aquí vamos a tener oportunidad de rebasar a estos cuates porque si que vienen haciendo tráfico yo de por si manejo despacio y miren voy atrás de estos a vuelta de rueda es que el camión que viene enfrente apenas si puede apenas si puede con su alma cobramos de subida porque está costando algo pero ahí va ahí va atento pero seguro ahí va poco a poco vamos 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 la T-800 puede amigos este es un mod super bueno de hecho amigos como les comentaba al inicio del video ya la mula se las traje en un canal ya la mula se las compartí un video anterior este en esta ocasión cuando hagamos el tutorial no vamos a ver como descargar la mula porque ya se las compartí un video anterior también les compartí lo que es el mod de las banderas colombianas ahorita vamos a ver nada más como descargar las skins como descargar el remolque como hacer este como adaptarle las skins donde encontrarlas todo eso vamos a ver más adelantito la vamos a descargar desde la página de Facebook de mi amigo el hace directos por si gustan pasar a verlos también amigos hay que apoyarlos para que él pueda seguir trayendo contenido gratuito para todos de hecho está preparando otras skins pero para un Thornton también skins colombianas esperemos traerla al canal como no si la comparten la tenemos al canal para que todos ustedes la tengan estén muy atentos por favor bueno amigos ya se nos adelantaron estos cuates nosotros llevamos la preferencia así que seguimos derecho seguimos derecho nosotros este ya se nos adelantaron vaya que si por venir este chismeando ya se nos adelantaron un buen miren amigos todavía la carretera que nos toca es algo es algo de este mismo estilo por cierto no dije en donde iba a ser la ruta no lo compité pero vamos a parar tantito amigos estamos saliendo amigos de hierra y vamos con destino a río sucio es una rutita era de 20 kilómetros 20 minutitos tiempo de juego bien se me había pasado amigos se me había pasado este comentarles cual era la ruta con razón de si algo se me olvida algo se me olvida pero como iniciamos el video este lavando la mula la verdad que se me pasó por completo aquí vamos a tener mucho cuidado con estas curvas amigos mucho mucho cuidado vamos subiendo vamos subiendo no nos incluida la T800 puede con esto con más ahí están los camiones que cambian de color miren ahí cambiaron de color bueno cambio de color uno nada más aquí vamos a doblar amigos vamos a doblar vamos colocando esta vista vamos a ver si estamos libres por este lado por este lado sí por este lado amigos bueno vamos a esperar ahí se paró si es que ya estaba yo atravesado que más podía hacer el amigo vamos con un tipo de fuerza ahí nomás ahí nomás ahí nomás y pasamos y pasamos seguimos subiendo seguimos subiendo amigos estas carreteras colombianas algo peligrosas están angostas están angostas y sí que muchas curvas cerradas por eso es que es complicado amigos el doble remolque por acá más no es difícil ok no es que sea difícil se puede amigos claro que sí con mucho cuidado se puede como les comento vamos a ver si más adelante traemos un polvo de remolque por estos lares curvas peligrosas ok gracias por avisar vamos a extremar mucho mucho cuidado muy bien vamos frenando miren este bus miren este bus rebasando rebasando amigos en curva que le pasa por eso les digo hay que tener cuidado no solo con lo que hacemos sino con el tráfico porque andan alocado amigos andan bien locos vamos bajando vamos bajando no vamos a acelerar solo vamos a llevar con la velocidad que tenemos vamos a bajar despacio así vamos a meterle vamos a meterle porque ya vamos muy despacio también me quiero alejar de ese autobús porque no me da buena buena impresión puede causar algún accidente así que vamos a llevar nuestra distancia vamos a meterle vamos a meterle Ya nos queda el último trayecto amigos, ya no nos queda nada de la ruta, estamos a 6 minutitos de llegar a nuestro destino y nos estamos acercando a ese autobús, vamos drenando. Todavía seguimos bajando amigos, seguimos bajando y vamos bajando con freno de motor. Aquí nos abrimos, está algo fea esa curva amigos, hay que tener mucho cuidado con estas carreteras colombianas, mucho, mucho cuidadito. Ya está empezando a llover, quiere llover amigos, espero que no. Bueno, ya estamos llegando a Riosucio, ya estamos entrando, ya estamos cerca de nuestro destino. Ya sigue, pues bueno, no nos importa tanto, ya estamos casi casi en la empresa, estamos casi casi a la vuelta de la esquina. Vamos colocando, vamos encendiendo los limpias parabrisas, los tricos acá se le dicen en mi país, no sé cómo le digan ustedes allá, pero acá los conocemos por tricos, limpias parabrisas y ya. Creo que esas dos maneras, vamos frenando amigos, ya vamos colocando las direccionales, por acá vamos a doblar nuestra derecha. Por aquí debe estar ya la empresa, bueno, está más adelante, está más adelante, aquí vamos a doblar nuestra izquierda, de una vez vamos colocando las direccionales. Vamos a ver aquí, estamos libres y por acá amigos, también estamos libres, muy bien. Y bueno, aquí es la compañía. vamos a ver el remolque si paso, si paso ok por aca tenemos el lugar amigos aqui vamos a ver donde es que quieren este remolque muy bien a ver donde te lo dejo perfecto amigos, vamos a ver en donde lo quieren lo quieren al ladito perfecto vamos echando de reversa por cierto amigos, he probado porque no se si recuerdan en un video pasado les enseñe unas cargas para grúas trabajos para grúas después de una actualización del juego ese trabajo para grúas dejó de funcionar ya no aparecían los trabajos ahorita amigos como se actualizó nuevamente el juego este ya funciona nuevamente ok lo he estado probando y si que funciona nuevamente asi que para las personas que que quieren jugar otra vez con su nombre con las grúas ya esta funcionando de hecho amigos por ahi encontro una gruita que les voy a traer al canal y ahí está bien y ahí está bien estamos otra vez enfrente Muy bien, ahí está bueno Y vamos para acá Vamos a hacer remolque Ahí nomás, ahí nomás Vamos de nuevo por enfrente Y ahorita nada más Tantito para atrás Tantito para atrás Un poquito más, poquito más Ahí está bueno, ahí está bueno Vamos a ver cómo quedamos Pues ahí está amigos, ahí está Vamos a apagar el troque Vamos a colocar el nuevo motor Y vamos a hacer la entrega Y excelente trabajo amigos Tuvimos por ahí un contratiempo leve Pero bueno, lo superamos Nada, nada grave amigos Vamos a continuar Y ahora sí, vamos a pasar al tutorial Para que ustedes vean cómo descargar E instalar estas skins y el remolque Así que vamos para allá Bien amigos, vamos a iniciar con el tutorial Para que ustedes vean cómo descargar E instalar los mods Que estaba utilizando en la ruta En este caso Solo vamos a incluir en el tutorial Cómo descargar e instalar las skins Tanto para el troque y el remolque Y cómo descargar el remolque Para el troque ya tengo un video Si no lo han visto En la parte superior derecha Les va a salir Y en la descripción Se los voy a dejar Bien amigos Primero que nada Vamos a dejar el apoyo Para el creador de estas skins Seguimos la página Y le damos me gusta Muy bien Y hay que estar dependiente Amigos Hay que estar muy dependiente De esta página Porque va a sacar Algunas skins Para este Thornton Este Thornton Es de Shanneke Game Y bueno Él va a hacer algunas skins Para este Thornton Así que hay que estar Muy dependientes Bajamos amigos Y aquí tenemos la publicación En donde él Este Comparte estas skins Miren Aquí tenemos El link Para descargar El remolque Operbus Tenemos El link Para descargar La Kenworth 800 Que es el video Que yo subí Y tenemos El link Para descargar Las skins Para el remolque Y las skins Para el troque Muy bien Vamos a iniciar Con la descarga De las skins Vamos amigos A dar clic derecho Abre una pestaña nueva Para no perder esta página Y vamos a iniciar Con la descarga De las skins Para el remolque Vamos a ir A esta flechita Damos a descargar Posteriormente Vamos a ir A botoncito azul Muy bien Esperamos un momento Y como ven Inicia la descarga Perfecto amigos Cerramos Cerramos Aquí también Y ahora vamos Con las skins Para la Kenworth 800 Damos clic izquierdo Abre una pestaña nueva Abrimos la pestaña nueva Amigos Ahora vamos Con aquí Vamos a la flechita Que dice descargar Botón azul Esperamos un momento Aquí inicia la descarga Muy bien Cerramos aquí amigos Y cerramos aquí Ahora amigos Aquí nos deja El link En donde descargar Tanto el Operbus Como la Kenworth 800 Vamos con el Operbus Damos clic izquierdo Abrir una pestaña nueva Abrimos la pestaña nueva Amigos Nos va a mandar Amigos A este video Como les comenté Al inicio El remolque Que estaba utilizando Es de Shaneker Sin embargo En este canal Le hicieron algunas Modificaciones Que explican En este video Así que te recomiendo Que lo veas Para que estés enterado Vamos a bajar amigos Y aquí dejamos el apoyo Al creador Bueno Al dueño de este canal Me gusta Y la suscripción Para que siga creciendo Vamos a ir A la descripción Aquí en mostrar más Damos clic Y bueno amigos Aquí tenemos El link Para descargar El Operbus Actualizado Con los nodos Y también nos deja Algunos links De algunos videos Que nos pueden Interesar Bien Para descargar el Operbus Damos clic aquí Bien amigos Nos manda a esta página Ya hemos descargado Mod de esta página Son tres sencillos pasos En el primero Damos clic En confirmar descarga Cerramos publicidad Si es que no sale Seguimos en el paso Número 1 Así que volvemos A insistir Cerramos publicidad Nuevamente Ya estamos en el paso Número 2 Aquí amigos Vamos a dar clic En descarga gratuita Y muy bien Aquí en el paso Número 3 Es cuestión de esperar Aquí inicia la descarga Como ven Ya inició Y en caso que la descarga No inicie Y tarde mucho Dan clic aquí Y la descarga Iniciará automáticamente Cerramos aquí amigos Cerramos aquí Volvemos a la publicación Aquí amigos Vamos a tener El link de mi video En donde explico Cómo descargar E instalar La Kenworth 800 Que estaba utilizando En la ruta Si tú no sabes Cómo descargar E instalar Esa Kenworth 800 Te recomiendo Que veas mi video Porque aquí Lo explico todo Descargados los mods Vamos a tener Estos tres archivos Los dos primeros Ya vienen en terminación SCS Este son las skin Para el remolque Y este son las skin Para el troque Este archivo Es el operbus Es el remolque Hay que descomprimirlo Porque viene en terminación Winrar Lo seleccionamos Clic derecho Extraer aquí Esperamos a que termine Este proceso Una vez que termine El proceso Vamos a ver Que tenemos Estas cuatro carpetas Además de este archivo Con instrucciones Para la instalación Estos dos mods Lo pueden descargar Desde la workshop Si tú ya los tienes No es necesario Que vuelvas a copiar O vas a requerir Estos archivos Pero si todavía No los tienes Bien Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a entrar Vamos a entrar A esta carpeta Vamos a entrar A universal Vamos a copiar Estos archivos Clic derecho Cortar Muy bien Vamos hacia atrás Flechita hacia atrás Y aquí amigos Vamos a pegar Estos archivos Muy bien Te tiene que quedar así Esta carpeta Con estos números La vamos a eliminar Adiós Vamos hacia atrás Y ahora vamos a hacer Lo mismo con este mod Entramos 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 Copiamos todo Clic derecho Cortar Vamos hacia atrás Hacia atrás Y aquí amigos Damos un clic aquí Y pegar Muy bien Ya que pegó Eliminamos esta carpeta Adiós Perfecto Hacia atrás Ahora amigos Entramos a esta carpeta Aquí tenemos Un archivo en SCS Clic derecho Cortar Nos vamos hacia afuera Y aquí pegamos Muy bien Eliminamos ya la carpeta Esta Perfecto Este archivo Que es el Operbus Entramos Así tal cual Lo vamos a dejar No importa Y las instrucciones Si la quieres leer Adelante Aquí él explica Su manera Muy bien Aunque yo te estoy Haciendo el tutorial Pero los créditos Son para él Porque él hizo Estas modificaciones Yo solo te estoy Trayendo a mi manera El tutorial Y te estoy mostrando Este mod Muy bien Eliminamos las instrucciones Vamos a eliminar Vamos a eliminar También amigos Este archivo Porque es el que venía Comprimido Así que adiós Nos quedamos Con tres archivos En SCS Y tres carpetas Perfecto Seleccionamos todo Amigos Clic derecho Cortar Para no duplicar Estos archivos Nos vamos a la carpeta Documentos American Top Simulator Carpeta Mod Y aquí amigos Vamos a pegarlos Ok A mi me va a pedir Reemplazar Porque ya tengo Estos archivos Ustedes simplemente Los pegan Y nos vamos Al juego Estando en el lanzador Del juego Vamos a elegir El perfil En el cual ustedes Quieren instalar Estos mods Pueden elegir Cualquiera En mi caso Yo estoy utilizando El mapa Real map Pero pueden elegir Cualquiera amigos No es necesario Tener este mapa Para poder utilizar Estos mods Lo pueden utilizar En cualquier mapa Una vez que tengan Elegido el perfil Nos vamos A Restore de mods Estando aquí amigos Vamos a activar Los mods Que acabamos de descargar E instalar Vamos a activar Primero las skins Para la Kengor T800 Bajamos Vamos a ver Porque acá tenemos La Kengor T800 Damos doble clic Lo vamos a posicionar Por aquí Muy bien Ahora amigos Subimos tantito Porque por acá Tenemos las skins Para esta Kengor Damos doble clic Y la vamos a colocar Arriba del mod De la Kengor T800 Ahora amigos Vamos con El remolque Aquí lo tenemos Damos doble clic Lo vamos a posicionar Abajo de la Kengor T800 Aquí está bien Vamos con las skins Que son estas Damos doble clic Lo vamos a colocar Amigos Arriba De el remolque Muy bien Ahora nos queda Activar el mod de luces Aquí lo tenemos Son estas Damos doble clic Lo vamos a colocar Arriba de todo De las skins De la Kengor T800 Luego tenemos Estas luces También Doble clic Y la vamos a colocar Por aquí Por último Nos falta Un mod de luces Amigos Pero esto Lo vamos a buscar Hasta abajo Porque yo ya lo tenía Entonces Por eso es que A mi me aparece Hasta abajo Pero ustedes Lo van a tener Arriba Si no lo tenían Lo van a tener Arribita Ok Vamos a buscarlo Vamos a bajar Vamos a bajar Bajamos 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 Más Todavía más Aquí está amigos Es este Damos doble clic Y lo vamos a colocar Aquí arriba Bueno amigos Como siempre les digo Primero coloco Todos los mods Que me modifican A los troques Como rines Llantas Luces Motores Muy bien Luego tengo La Kengor T800 Que es el troque Tengo las skins Arriba Para darle prioridad Abajo Tengo lo que es El upper boost Y la skin Del upper boost Para darle prioridad Y posteriormente El mapa Una vez Que ustedes Tengan activado Los mods Confirman los cambios Y continuamos La partida Ya nos cargó El perfil amigos Vamos a ver En donde conseguir Estas skins Si tuviste El video pasado Sabrás como comprar Esta Kengor T800 Si tu ya la tienes Es cuestión de ir A un taller Y si aún no la has comprado Es la primera vez Que ves mi video Vas a comprar camiones Vamos a marcas Con modificaciones Y aquí vamos a tener La Kengor T800 Vamos a elegir esta Aunque también La skin Es compatible Con esta versión Vamos a ajustar Perfecto Vamos directamente A pintura Vamos arriba amigos Y aquí tenemos La skin Ok Miren Tenemos esta 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 Tenemos por acá Esta Bien amigos La verdad es que Están muy buenas Vamos a bajar Tantito más Acá tenemos Envía Tenemos esta Otra Tenemos esta Muy bien Tenemos por acá Esta De paquetería Y por último Tenemos Esta otra También de paquetería Perfecto amigos Supongamos que vamos A dejar Vamos a dejar Vamos a ver cual Vamos a ver cual Esta Vamos a dejar esta Perfecto Confirmamos Vamos a comprar Este troque Y lo vamos a mandar A cualquier garage En donde tengan espacio Vamos a ver si tengo espacio Perfecto Ahí lo mandamos Muy bien Cerramos aquí Cerramos acá Y vamos amigos A comprar El remolque Nos vamos acá Muy bien Vamos a este nodo O este icono Que está nada más En blanco Seleccionamos este Vamos a ajustar Vamos a tren de carretera Amigos Y aquí tenemos La opción Para elegir individual Doble O bitren Yo estaba utilizando Individual Pero en este tutorial Vamos a elegir doble Si vamos Aquí tenemos una opción Acá tenemos una Vamos a pintura Vamos hacia arriba Y aquí tenemos Las skins amigos Para el remolque Hacen juego Con el troque Ok Miren Vamos a ver todas Vamos a bajar Que tal amigos La verdad es que Están muy buenas Vamos a elegir Vamos a ver Esta Para que haga juego Con el troque Si vamos a accesorios Vamos a este nodo Elegimos la primera Tenemos muchos más nodos Para instalar luces Miren Aquí tenemos las luces Para poder instalar Y bueno amigos Ya ustedes lo modifican A su gusto Eligen todas las luces Que le quieran poner Amigos Lo dejan casi casi Como pinito de navidad En la ruta Que yo estaba utilizando La verdad es que No le puse muchas luces Incluso no le puse luces Aquí tenemos la opción Para colocar Estas direccionales En la parte Tanto arriba y abajo La verdad amigos Es que está muy bueno Lo mismo podemos hacer Con este otro Remolque Como les digo Los créditos son Para los creadores De estos mods Tanto para la persona Que modificó El remolque Del chaneque Como el chaneque game Y también para mi amigo Que hizo las skins Yo solo estoy Compartiendo los mods Porque se me hicieron Muy interesantes Y enseñando Como poder Activar todo esto Sin que tengan Ningún problema Una vez que ustedes Lo dejen a su gusto Van a confirmar Los cambios Vamos a comprar El remolque Y lo vamos a mandar Amigos Al garage CD Jacky De ahí vamos a salir Aceptamos Decimos que si Muy bien Ahora amigos Vamos a ir a Vamos a cerrar aquí Vamos a gestor de camiones Seleccionamos el camión Que acabamos de comprar Le damos conducir Y aceptamos Bueno amigos Aquí tenemos ya Nuestro troque Miren Aquí tenemos la skin Vamos a acoplar El remolque Vamos a ir a Gestor de remolques Seleccionamos el remolque Que acabamos de comprar Le damos usar Le decimos que si Aceptamos Cerramos esto Y vamos a inicio Bueno amigos Aquí tenemos ya Nuestro troque Con el remolque Recuerden Al remolque Le pueden agregar Muchas muchas luces Yo no le agregué A todo Porque me voy a tardar Mucho más Ustedes lo hacen Con más calma Para hacer los trabajos Es muy sencillo Nos vamos a Mercado de trabajo Mercado de mercancías Recuerden Siempre que traigan Acoplado un remolque Elijan Mercado de mercancías Y aquí tenemos Los trabajos Para este remolque Ustedes eligen El que ustedes quieran Como les comento No es necesario Tener este mapa Lo pueden utilizar En cualquier mapa Vamos a elegir Este por elegir Alguno Fijar como destino Y sería cuestión Amigos De ir al lugar Donde te marca Para hacer el trabajo De mi parte Sería todo Espero que este video Fuera de su agrado Si fue así Por favor Regálame un like Suscríbete Si no estás suscrito Activa las campanitas Para estar pendiente Del canal Les mando Un saludo Un fuerte abrazo La distancia Y nos vemos Como siempre En un próximo video Adiós